Nunca una mudanza trajo tantos quebraderos de cabeza a la familia real británica. Aunque en un primero momento el príncipe Harry y Meghan Markle iban a vivir dentro del palacio de Kensington en uno de los dos apartamentos contiguos que la casa real les había asignado a los duques de Sussex y también a los duques de Cambridge de... La pareja ha preferido poner rumbo a 40 kilómetros de Londres y a principios del próximo año se mudaran a Frogmore, Copech y Windsor. Parece que Harry y Meghan tienen otros planes. El matrimonio vivirá en una casa más grande que la que se les había asignado en Kensington y han elegido como hogar familiar el mismo lugar donde celebró su boda. Hasta aquí todo parece de lo más normal, pero tratándose de los Windsor nada puede ser tan sencillo. Desde que saltó la noticia de la mudanza, los medios de todo el mundo, pero especialmente los británicos, has especulado con todo tipo de teorías acerca de los motivos que han llevado a los duques de Sussex a cambiar de hogar. O la resumimos, buscan intimidad la próximo Primavera Meghan y Harry se convertirán en padres por primera vez. Su hijo ocupará el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono británico, por lo que su papel público será menos relevante que el de sus primos George, Charlotte y Louis. Por todo esto y por la forma en la que quieren educar a su pequeño, la pareja habría decidido evitar a los fotógrafos que se encuentran casi de manera permanente en Kensington y llevar una vida mucho más tranquila en Windsor. La falta de espacio a pesar de que el apartamento de Kensington al carro y Meghan se iban a trasladar inicialmente tiene 20 habitaciones, no es suficiente espacio. La residencia de Windsor es más grande, y ahora que la madre de la ex-actriz de Suits Doria Radland se va a mudar a Inglaterra, parece que necesitan una casa más grande para cuando ella les visite. Además cuando nazca el bebé, Doria estará al lado de su hija para ayudarla con los cuidados de su nieto. Gemelos hasta ahora las dos anteriores teoría parecen de lo mal normal. Pero ahora empieza lo fuerte. Según las casas de apuestas, los británicos están convencidos de que no hay un bebé en camino, sino dos y por eso no paran de apostar a favor de esta idea. El nacimiento de dos hijos en lugar de uno sería otra razón para que la pareja se mudara. Igual los hermanos no se llevan tan bien como parece los príncipes de William y Arran, siempre nos ha hecho creer que se adoran, y cuando las esposas de ambos entraron en acción, la gente empezó a llamarlo los cuatro fantásticos. De ahí que la idea de que los duques de Cambrite y los de sus ex fueran a vivir todos juntos en enamor y compañía fuera lo ideal. Pero los hermanos podrían haberse distanciado porque, según el Daily Mail, Harry se peló con su hermano mayor porque sentía que no estaba haciendo el esfuerzo necesario para dar la bienvenida a su prometida en la familia real. La sangre no llegó al río porque parece ser que el príncipe Carlos habló con William para que cambiara de actitud. Todo se zancó cuando los duques de Cambridge invitaron a Meghan y Harry a pasar la Navidad todos juntos en Norfolk. Tensión entre Kat y Meghan pues si no son ellos tienes que ser ellas, es lo que parece que ha pensado mucha gente. Las mentes conspiratorias del mundo se han puesto manos a la obra y ha empezado a hablar de posibles rivalidades entre las cuñadas, un clásico vamos. Se supone, porque aquí nadie ha confirmado nada lógicamente, que son muy diferentes entre sí y no tienen casi nada en común. Pero el detonante de la tensión entre ambas parece que se produjo justo antes de la boda de Meghan cuando la princesa Charlottes estaba probando su vestido de damita de honor y las duquesas tuvieron una bronca que terminó con Kat llorando. El motivo de esta discusión se desconoce. Igual ni hubo bronca, ni lágrimas, ni nada. Hace poco Kat fue preguntada por el embarazo de Kat durante un acto y su respuesta de lo más políticamente correcta afirmando que están muy felices y que le gusta que sus hijos vayan a tener un primo ya se interpretó como una forma de acabar con los rumores. Y si todo esto es una tontería, no vamos a negar que todo esto nos tiene de lo más intrigadas, pero y sin en realidad no hubiera un motivo de peso para la mudanza. Y si simplemente la gente estuviera haciendo una montaña de un grano de arena, puede que se muden porque les guste más la otra casa. O porque buscan un cambio de aires, o porque han decidido tomar otro camino distinto al que se les había impuesto. Lo cierto es que nunca sabremos el verdadero motivo por el que el príncipe Harry y Meghan Markle van a vivir en Frogmore Cottage o en Kensington. Al final lo importante es que vayan donde vayan, sean felices. Y que nosotras podamos verlo, claro.